¿Por qué lo que sucedió hace tantísimos años tuvo que pasarle a usted? ¿Qué respondería? Que era necesario. ¿Y tiene algún remordimiento? No hice lo suficiente por agradar a mi madre. ¿A qué madre? Cada vez que leo el nombre de uno de los nuestros que ha perdido la vida, siento más admiración por ellos. ¿Manuel? Defiende nuestras ideas progresistas, las que liberarán a este país de las supersticiones religiosas. ¡Ave! ¡María! ¿Quién es usted? Vengo del cielo. ¿Con quién estás hablando? ¿Qué quiere de nosotros? Ahora sí que la veo. ¿No sabes que mentir es pecado? No miento, madre. Era tan real como usted. ¿Por qué iba a elegirte a ti la madre de Dios? ¿Qué tienes de especial? Tal vez fuese el diablo. Muchas veces se disfraza. Busco a quienes la vieron. ¿Estás contenta? Has engañado a todos. ¡Tengo que ir! Le prometí a la señora que volvería. ¿Qué daño podrían causar tres niños pequeños? Lo peligroso es lo que representan. Hay una multitud. Tenemos que detenerlos. Venimos a ver a nuestros hijos. ¡Fuera, por favor! ¡Fuera, por favor! ¡Fuera, por favor! ¡Fuera, por favor! ¿Cuándo va a terminar esto? Solo tienes que decir que te lo inventaste todo. Siento que usted no pueda verla. La fe comienza en los límites de la comprensión. ¡Fuera, por favor! Tienes時間 Gracias por ver el video.